Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Lerte Empresarial TV, agradeciendo siempre su gentil sintonía también a nuestros amigos de DKR TV en Huaraz y Antena Televisión en Chimbote. Empezamos nuestra programación con la opinión de Fernando Zambrano, quien nos trae su entre líneas. Adelante, Fernando. No sé cómo ustedes lo perciban, pero yo me doy cuenta como que este gobierno ya está agotado, está cansado. Los problemas vinculados al COVID y la corrupción ya lo superaron. Parecería incluso como que ya tiró la toalla. En fin, un gabinete totalmente desgastado. Nosotros vamos a ver las encuestas que vamos a publicar este domingo y realmente las cifras nos muestran una cosa o una visión muy distinta a la que muestran esas encuestadoras oficialistas. Por eso lo vamos a ver en el último bloque. Pero les decía, creo que es hora de que el presidente un poco deje de lado la soberbia. Esa soberbia que lo ha llevado inclusive a no querer aceptar ayuda de la industria, no querer aceptar ayuda y recomendaciones de los científicos, que son personajes bastante importantes para resolver este problema. Yo creo que es hora ya de que acepte la ayuda, que acepte que esté en capacidad de poder resolver este problema, que acepte que lo ha sobrepasado a este gobierno todos estos problemas y que de una vez, pues, como les decía, acepte la ayuda que lo ofreció en su momento la industria, que acepte que necesita apoyo, pues, de científicos y no de un grupo de sociólogos izquierdistas metidos ahí que creen que pueden sorpresionar este tema y que ya demostraron que realmente no pueden apoyarlo. Y además que busque el presidente consensos, que busque acuerdos políticos también. Hay que bajar un poco de la nube porque la situación está muy delicada y hay que ayudar realmente, porque si no, realmente este gobierno se va por la debacle y nos va a arrastrar realmente a todos. Yo creo que una sugerencia que le podría dar el presidente es que necesita refrescar ese gabinete. Ya creo que ha perdido total credibilidad en la población. Lo vemos en el caso del ministro de Salud en Lambayeque, vemos el rechazo en Iquitos. Es decir, un gobierno totalmente, como les decía, superado, superado por los problemas que, es cierto, son problemas graves. Entonces, yo creo que un refresco en el gabinete, un cambio, un golpe de timón, un nuevo presidente del consejo de ministros, un nuevo gabinete, quizás aceptando la ayuda, las recomendaciones de técnicos, de científicos, y que también abra las puertas, pues, a sugerencia del almirante Montoya, ¿no? Es hora de acudir a estos estamentos de las Fuerzas Armadas que están preparados para enfrentar momentos de crisis y para responder con inmediatez, eficiencia y eficacia. Y no cerrarse entre cuatro paredes con ese grupito de sociólogos que creen que pueden resolver este tipo de problemas que los han rebasado absolutamente. Entonces, señor presidente, yo creo que es hora de que usted se decida de una vez, primero, a aceptar la ayuda, segunda, a buscar consensos políticos, olvídese, dice, ese entelequia del acuerdo nacional ahí no va a conseguir nada. Necesita operar los mecanismos adecuados en las Fuerzas Armadas, convocar para que todas las Fuerzas Armadas se pongan en conjunto a estudiar el tema y a ver soluciones inmediatas. Necesita buscar acuerdos políticos con los grupos políticos para que esto vea adelante y armar un grupo realmente de científicos y un poco mandar a su casa ese grupo de sociólogos que demuestran que realmente no saben nada del tema, ¿no? Y un nuevo gabinete que se presentaría ante este Congreso nuevo, ya con un plazo de 30 días para presentar un plan renovado, un plan de acción respecto a todos los problemas y a la política de gobierno en general. Creo que eso le daría un poco de aire al presidente, un poco de aire al gobierno y un poco más de confianza que le ha perdido, ha perdido bastante legitimidad el gobierno respecto a la población. Esas encuestas que contratan, que dicho sea de paso, vieron ustedes ese cruce que salió publicado de una de las encuestas estas, que lo vamos a comentar más adelante, en que si sumabas todos los porcentajes que había, realmente superaban al 100%, 106%, se nota que hay cosas extrañas, pero realmente todos lo sabemos hace mucho tiempo. Y como si esto fuera poco, el Congreso, pues, en un momento bastante inoportuno, claro, pues, movido por estas bancadas serviles, adyectas al poder político, que realmente tienen cero experiencia política, al parecer, puso en agenda el tema de la aceptación de la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Arauz, en un momento les decía menos oportuno, porque se ha detectado que uno de los miembros del gabinete ha dado positivo en el tema COVID, y el gabinete se reúne permanentemente, está en sesión permanente, o sea, está en contacto con el presidente, con los otros ministros. ¿Qué ocurre, ojalá que no sea así, si el presidente de la república da positivo, y por tanto tiene que irse a una sala de urgencias, y en fin, no sé, a las atenciones de vida, va a tener que dejar el cargo. Alguien tiene que conducir el país, no puede estar sin presidente. Para eso está la vicepresidencia. Pero si has descabezado la única vicepresidencia que teníamos en un momento tan delicado, sencillamente con esa actitud servil, lo que has hecho es desestabilizar, romper la cadena de sucesión gubernamental, y generar un conflicto mayor a la hora, como decía, Dios no quiera, pero que ocurra una cosa de este tipo, ¿qué va a ocurrir con el país? Un país sin presidente, un país sin vicepresidente, sucesorio, ¿qué quiere el presidente, cuando quiere él ser el presidente cuatro meses para poder convocar elecciones? No, pues así no funcionan las cosas, ¿no? Entre tanto, acudió también al Congreso el ministro de Trabajo y todo, y han dado cifras realmente impresionantes respecto al tema del desempleo, cómo ha golpeado el desempleo, toda esta paralización del país a propósito del COVID. Y le voy a dar algunas cifras, por ejemplo, señalaron, en una presentación que hicieron ante el Congreso, que se han registrado en marzo, o sea, el mes de marzo, se han registrado 236.000 nuevos empleos, nuevos trabajos, 236.000. Pero ese mismo mes de marzo perdieron su empleo 303.000. Es decir, si bien entraron a trabajar 236.000, perdieron el empleo 303.000, es decir, en déficit. Y el mes siguiente, en abril, el mes pasado, apenas ingresaron nuevos trabajadores, 63.000. ¿Y saben cuántos perdieron su trabajo? 100.000. Es decir, si hacemos una suma, entre marzo y abril hemos perdido más de 400.000 empleos de aquellos que están en la planilla electrónica. Vamos a llegar, estoy seguro, muy pronto a medio millón de personas desempleadas que terminada esta pandemia van a salir desesperados a tratar de buscar empleo. Y de acuerdo a las encuestas que hicimos la semana pasada nosotros, realmente las empresas que tenían trabajadores, una carga importante, no van a regresar con la misma cantidad de trabajadores. Muchos van a regresar con el 50% o con el 30% de trabajadores porque no tienen cómo sostener una planilla tan grande. Entonces no va a haber posibilidad de generar empleo para todas esas 400.000 personas que se han quedado sin empleo. La situación entonces se viene no muy fácil, se viene complicada de acá a futuro. Significa medio millón quizás de desempleados sin posibilidad de ser contratados y por tanto mucha clase media regresará a la pobreza, mucha gente que está en pobreza pasará a la pobreza extrema y una situación, como les decía, bastante, bastante delicada. Entre tanto también les dije el tema de las encuestas. Datum sacó una encuesta el fin de semana en la cual daba unas cifras igual que apoyo parecían porque parecen mellizas. Datum, Ipsos y IEP parecen encuestadoras mellizas. Las cifras casi son idénticas. En algunos casos, lo mencioné en el programa pasado, eran precisas, calzaban exactas las mismas cifras en regiones inclusive. Lo cual es muy extraño, a menos que manejen la misma base de datos, llamen por teléfono a la misma persona. Algo extraño hay ahí. Y sobre todo si en los hechos vemos que existe prácticamente un rechazo absoluto a muchas de las autoridades del gobierno. Si van ustedes, vieron lo que produjo en Lambayeque, un ministro vapuleado, gritado, amedrentado por la población por falta de insumos. Ocurrió lo mismo en Iquitos. En Iquitos inclusive impidieron el acceso de la camioneta donde estaba el ministro. No lo dejaban entrar. Cuando logró pasar, las enfermeras le increparon adentro. O sea, con ese nivel de descontento que hay por el fracaso de lo que se planeó como estrategia para el tema COVID, que vamos al martillazo, al combazo, a bajar la curva y la no curva, realmente no hemos bajado nada. Ha sido un fracaso absoluto porque, como decía, un grupo de sociólogos no saben nada del tema. Ahí van a estar sentados científicos que realmente conocen, epidemiólogos, gente de mucho peso, y no, pues, al Ban, esta gente que no conoce absolutamente nada del tema, ¿no? Entonces le decía, esas cifras que dio Datu fueron enviadas a los medios de comunicación. Básicamente a Gestión y a Perú 21, porque fue contratada por el Grupo del Comercio. Sin embargo, las cifras que salieron en Gestión, si sumabas, en el caso del ministro de Zamora, el ministro de Salud, realmente los que aprobaban su gestión, los que no aprobaban, y los que no daban ninguna razón, no querían votar, no querían pronunciarse, sumaban 106%. ¿Cómo es posible eso? Según nos indican, ocurrieron cosas extrañas con estas encuestas, pero Perú 21, que también recibió la misma encuesta, se percató del tema, y por la noche se comunicó, o se habría comunicado con Datu, a decirle, oye, ¿qué está pasando? No puedo publicar esto. Es más, le habría mandado ya prácticamente la portada armada para que vean que no calzan las cifras. Por supuesto, con Datu, supongo que habrá metido un par de brochazos y se la devolvió bien, pero al parecer se olvidó de que Gestión también tenía las encuestas, y Gestión no se le dijo nada, y Gestión la publicó tal cual, no se percató, y ahí ha sido que ha destapado todo este escándalo, que ahora no solamente se sabe, y estas encuestas se mueven de un lado para otro, inclusive entre medios de comunicación cambian las cifras, sino que además ahora se sabe, por propia boca de la gerenta de Datu, que se pagan, o sea, se hacen pagos para tener una base de datos más grande, cosa que en realidad no tendría por qué cambiar el sentido de la opinión de una persona. Pero aún así no suena muy bien, que para conseguir base de datos más amplia estés haciendo dádivas, ¿no? Me recuerda mucho a esos candidatos en campaña que comienzan a ofrecer desde cajitas de fósforo con sus fotos hasta espejitos, ¿no? Otro escándalo de esta semana ha sido el escándalo que se viene muy muy fuerte y el de Perú compra. Pero sobre este tema vamos a hablar luego de esta pausa comercial y van a ver más o menos cómo está corriendo el tema de ya la fiscalización al gobierno desde el Congreso, que es su misión, como les he dicho siempre, fundamental de un parlamento, ¿no? Hacer control político y hacer fiscalización a los actos de gobierno de quien posee el poder político por voluntad popular. Vamos a una pausa y regresamos. Muchísimas gracias, Fernando. Siempre con su comentario sobre la coyuntura política actual. Amigos, no se muevan. Nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial. ¡Gracias! ¡Gracias!